Veteranos del Cordobés, tercero José Antonio Luque Garrido Segundo clasificado Manuel Sánchez Ballesteros Venga Tomá Tomá Ruiz Moreno, arriba del podio El señor tesorero, el señor Hidalgo, entrega la tercera posición José Pep, en nombre del ayuntamiento, la segunda plaza Y el Ángel Alaes como presidente del Motoclub Milano, en esa primera posición Venga, cerquita Pegarse a ellos para la foto, venga Venga, cerquita